El amor que no pueda suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo mi van para ti Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Y como un deseo que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Y tiendo a recuperarme en la cuna de tus graves Silencio, se abre la tierra Y alzan los mares, cae con paz el volcán Y cuando te me acercas, aceleró mi motor Me imaginé, me abofagó y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcancé hasta morir Y como un deseo que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Y tiendo a recuperarme en la cuna de tus graves Silencio, se abre la tierra Y alzan los mares, cae con paz el volcán My God My God My God Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.